Hola fanáticos y fanáticas de GoPro, soy Willy Fox y hoy celebro los 5.000 suscriptores en el canal. Esto es increíble, hace un poco más de un mes éramos apenas 900, eso significa que en unos 40 días hemos crecido más de 4.000 suscriptores. Eso da a una media de unos 100 al día más o menos y me parece algo brutal, yo hace un tiempo no podía ni pensar que esto iba a crecer así. Estoy muy agradecido y a la vez muy orgulloso, quiero daros las gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto no sería posible. Me encanta, me encanta, me encanta que me miréis desde todo el mundo, incluso os he hecho una lista desde los sitios que me miráis. Perú, Costa Rica, Logroño, Valencia, Orlando, Florida, Cali, Colombia, Albacete, Cartagena de Indias, Colombia, San Cristóbal Galápagos, Lexington, San Martín de las Pirámides, El Salvador, Argentina, Teillama, Massachusetts, Utah, Japón, Chile, Morelos, México, Acapulco, Bilbao, El Paso, Texas, USA, USA, California, Bucaramanga, Colombia, Uruguay, Islas Canarias, Málago, Bergerud, México, Bogotá, Colombia, Barcelona y Mérida. México. No está mal. Si es que el equipo de Willy Fox está por todo el mundo ya. Je suis Arnaud de la Barcelone. Je suis la Ninja Warrior. Es brutal. Es por eso que estoy tan, tan contento que quiero daros las gracias. Gracias. No, es broma. Quiero daros las gracias de verdad. ¿Cómo? Primero, un regalo. Sois muchos los que me preguntáis con qué programa edito, si hay programas o apps para editar los vídeos, las fotos, etc. Pues hoy os presento y os doy gratis Videoproc. Videoproc es un software de edición de vídeo universal que puede convertir fácilmente, editar, estabilizar, quitar ruido, agregar subtítulos a tus vídeos, prácticamente todo. No importa si tienes una DJI Osmo Action, si tienes una GoPro 7, si tienes cualquier otra cámara, la Sony, la SJ, funciona con cualquier cámara de acción. Puede hacerlo en 4K y normalmente está valorado en 78 euros. Y a través del link que os dejo yo, aquí abajo, lo podéis descargar gratis. Sí, sí, mirad aquí, gratis. Ni un duro. Este es el primer regalo. Eso, como veis aquí, totalmente gratis. Eso es para todo el mundo que mire el vídeo. Pero es que eso no es lo mejor. Hoy os traigo, si os habéis fijado un poquito en la pantalla, un súper, súper sorteo. Hoy vamos a sortear no solo la nueva cámara del mercado, que es la DJI Osmo Action, completamente nueva. Yo ni la tengo aún. Y la vamos a sortear. Y además, vamos a sortear una GoPro Hero 7 Black, también totalmente nueva. Y no solo eso, sino que vamos a sortear no una, sino tres Hero Silver. Eso hace un total de cinco cámaras distintas a sortear. Quiere decir que habrá cinco ganadores, somos 5.000 suscriptores, cinco ganadores distintos, que van a tener una cámara nueva. ¿Cómo entrar en el sorteo? Este sorteo es gracias al sponsor del vídeo, Videoproc. Solo tenéis que hacer dos cosas súper, súper fáciles. Para aclarar las cosas. Es un sorteo gratis. No hay ni trampa, ni truco, ni cosas raras. La primera cosa que debéis hacer es suscribiros. Aquí, en el botón Willy Fox. Eso os pide dos segundos de vuestro tiempo, ir y clicar. Lo van a comprobar. Por lo tanto, no quieres ser el tonto que el único día que ganas algo, te toca una cámara, comprueban. ¡Ay! Es que no estás suscrito. No vale. Y la pierdes. Por lo tanto, sé listo. Y si no estás suscrito, suscríbete rápido. Y el segundo paso, casi más fácil. Vais a la web de Videoproc. Y aquí donde os enseño, donde hay el espacio, ponéis vuestro mail y Enter. Y ya está. Así de fácil. Como veis aquí, hay los premios, las distintas cámaras. Os va a llegar un mail de confirmación. Ahí también podéis descargar el programa. Y vais a tener un número de participación. A final de mes, van a dar los ganadores. Un suertudo va a ganar la DJI Osmo Action. Otro suertudo, un ajero 7. Y tres suertudos más van a ganar un ajero 7 Silver. Si esto no es un sorteo, a mí... ¡Que me lo digan! Os voy a promover un juego. Cuando hayáis participado, podéis dejar un comentario para que se compruebe con la tontería más grande que se os ocurra en vuestra vida. Me pica el culo, me rodo la pierna, mi madre me pega con la zapatilla, un emoticono de una ballena, me estoy cagando... No sé, cualquier cosa estúpida, divertida, que os pase por la cabeza, la podéis poner. Y así que la gente cuando entre en el vídeo se quede como... Tío, esa peña que sigue a Uli Fox, no hay uno de normal, tío. Están todos idos de la olla. Los más graciosos los voy a comentar, a sacar en el próximo vídeo y ahí no reímos todos. Si es que no hay como estar contento y compartirlo con vosotros. Espero de verdad que alguien de los que escribe siempre y mira todos los vídeos gane esta cámara. Sé que muchos de vosotros miráis los vídeos aunque no tengáis cámaras o que no tenéis dinero para comprarla o que en este momento no os la podéis permitir. Yo espero de verdad que con esto podáis ganar una. Si os suscribís, sabéis que en cada cifra redonda hago más vídeos. Como está creciendo, salen marcas que quieren salir en el canal, que quieren pagar cosas, que quieren dar regalos. Y es por eso que cuanto más seamos, más regalos voy a poder hacer. Ya hay un par de regalos más esperando y cuando lleguemos a los 10.000 va a haber otro super sorteo. Así que, que esto no pare, suscríbete rápido, entra en el sorteo y gana una cámara. Nada más, hoy no os traigo tutorial, quería celebrar los 5.000 y os quería explicar todo esto. Creo que un sorteo de este tamaño ya es suficiente. Y nos vemos en el próximo vídeo en el canal de Willy Fox.